Le voy yo y busco sus caminas extremas, le voy yo a la matriz arroja que fue vestida por ti. Siente hoy tu amor mientras guía campea la cruz, Ahora es por ti, viene que haya humildad. Revolución, vivimos con tu camino a nuestro país. Toma el pan y la copa que fue venida por ti. Y es de hoy, tu amor y en las vidas hacia la cruz. Toma el pan y la copa que fue venida por ti.